Continuamos en el Braserillo, nos quedan todavía dos bloques y bueno, y muchos temas que tratar, pero seguimos en el tema que más preocupa yo creo a los españoles, que es la formación o no de gobierno tras estas segundas elecciones y qué es lo que va a pasar. Bueno, habíamos quitado, no quitado, retardado la palabra a Esteban Paños de Ciudadanos en referencia a la última polémica contenido que está sobre este tema, cuando quieras Esteban. Bueno, yo creo que sobre esto podemos escribir libros y libros, pero es verdad que yo quiero pensar que al final, el final del libro dirá, y se pusieron de acuerdo. Entonces, para ponerse de acuerdo hay que hablar y hay que trabajar. Nadie le puede decir a Ciudadanos que en las pasadas elecciones o en estas elecciones no se ha remangado, como dice el compañero Javier Mateo, y se ha puesto a trabajar desde el primer momento, desde el minuto número uno, para intentar desbloquear una situación y para que este país tenga un gobierno, que es lo que hace falta. Yo creo que es difícil plantarse delante de la ciudadanía y decirle, oye, que no tenéis un gobierno porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, al final, pido trabajo y pido esfuerzo a todos. Que todos favorezcan ese clima de negociación donde hay que sentarse y donde hay que hablar. Y donde Ciudadanos, que es la fuerza, la cuarta fuerza más votada, pues parece que es que toma un protagonismo grande, cosa que a mí me alegra, ¿verdad? Siendo la cuarta fuerza parece que todo pasa por Ciudadanos. Que Ciudadanos vote sí, que Ciudadanos se abstenga. Oiga, somos la cuarta fuerza. Yo creo que el primero, repito, al cual felicitamos por haber ganado las elecciones, tiene que tomar la iniciativa de la negociación. Yo creo que las negociaciones que ha habido con nuestro partido han dado en primer lugar su fruto. Además, se nos anunció, incluso se nos criticó que habíamos sido demasiado rápidos en decir, nos abstendremos en una segunda vuelta. Bueno, para tratar siempre de desbloquear la situación. Si ahora hay que hacer otro reconocimiento, bueno, también tendremos que ver qué sucede, ¿no? También la negociación no solamente hago yo o voy yo, tú también tienes que acercarte un poquito a mí. Si queremos que haya un abrazo entre los dos, yo doy un paso y tú dos otro. Pues según el Partido Socialista y según ganemos, Ciudadanos no está haciendo nada para negociar. Además de decirlo, porque como no lo estamos viendo, porque como no lo estamos viendo, o sea, lo que no se está viendo no está existiendo. Está habiendo negociaciones y está habiendo negociaciones también con el Partido Socialista. También. El problema es que el Partido Socialista, y es el kit de la cuestión... ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo das apuntado? Hay negociaciones con el Partido Socialista. ¿Tú confirmas que el Partido Popular está negociando nada más con el Partido Socialista? Que le encantaría negociar si el Partido Socialista quisiera. Ah, es que no sé eso lo que has dicho. Pero ¿cuál es el mensaje de todos los portavoces del Partido Popular? No lo sé, no lo sé. ¿Cuál es el mensaje de todos los portavoces del Partido Popular? No es el informativo, ¿eh? ¿Cuál es el mensaje de todos los portavoces del Partido Popular? Ya nos hemos olvidado de la Gran Coalición, porque efectivamente cuando se planteó lo de la Gran Coalición, directamente el Partido Socialista se rió de nosotros, ¿vale? Perfecto. Se reía del Partido Popular con el tema de la Gran Coalición. Pero, perfecto, ya no se habla de la Gran Coalición, que en su momento fue un ofrecimiento. Fue un ofrecimiento expreso a través de los medios de comunicación todos los días. Pues ahora simplemente se está diciendo que se está encantado de negociar con el Partido Socialista, que hay que negociar con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista se está diciendo continuamente que no negocie con ellos, que negocie con otros, pero no con ellos. Es decir, la misma postura que Podemos. Eso sí, si vamos a unas terceras elecciones, Podemos seguramente no sea tan perjudicado como va a ser el Partido Socialista. Y el gran damnificado de unas terceras elecciones, no tengo ninguna duda, que será el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que... Guadalupe, Guadalupe por alusiones. Guadalupe, Guadalupe. Mira, se está cayendo además en algo que a mí me parece tremendamente peligroso. Y es que no solamente se están diciendo cosas que no son verdad, con lo cual eso supone un engaño a los ciudadanos, porque los propios responsables, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, han dicho que no había negociaciones y que lo único que ha recibido Ciudadanos es ese resumen de vuestro programa electoral, pero que no se ha hablado más y no ha habido ninguna llamada más. Ha habido otros representantes de otros grupos políticos que han dicho que no ha habido negociación ninguna y que no han tenido ni siquiera una llamada por teléfono. Algo que ha dicho también el Partido Socialista, ni una llamada de teléfono. Pero mira, algo que ha dicho la representante de Coalición Canaria. Se está utilizando a terceros para presionar. Y eso es gravísimo. Porque eso es una falta de valentía absoluta, y ya está la mosca. Es una falta de valentía para decir quiénes llevan las negociaciones y sobre qué se está negociando. Y no se está negociando sobre nada. Lo único que está habiendo es amenazas. Y entonces, como negociar no es amenazar, se está recurriendo a la amenaza para decir vamos a llevar la presión a tal nivel en la que vamos a amenazar con que no va a haber ni subida, no va a haber presupuestos, con lo cual no se puede aplicar ni subida a las pensiones, ni subida a los funcionarios. Esa amenaza la dijo el otro día la vicepresidenta, ella solita. Y García Page también, ¿eh? Y García Page también lo ha dicho, ¿eh? Y García Page se queja de que puede no haber presupuesto. Ya, pero lo dices y es una amenaza también. Pero ¿por qué amenaza sobre los pensionistas? Con la barbaridad de que estáis haciendo con el fondo de las pensiones. Es una amenaza para los... Claro. La de García Page me refiero. Se puede hacer una prórroga de presupuestos. Y la de algunos varones del Partido Socialista, exministros del Partido Socialista, que han firmado un documento, también están amenazando ellos. No, 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 eso no es amenaza. O sea, ellos han manifestado su postura. Ellos han manifestado su postura. Y me parece muy respetable. Y no tiene por qué coincidir con la postura de otros. Yo no coincido con lo que han dicho algunos dirigentes de mi partido y no pasa nada. Pero yo no vengo a este programa a hablar a título particular. Yo vengo en representación del Partido Socialista y lo asumo. Con el Partido Socialista no está habiendo negociaciones por la información que yo tengo. Puedo equivocar si hay información que no me llega. Pero evidentemente lo que no se puede es decir que se está negociando cuando no se está haciendo. Para que haya negociación tiene que haber cesiones. Y el Partido Popular lo único que está diciendo... Se tiene que querer negociar también. Tiene que haber propuestas sobre negociar. Pero es que nosotros con el Partido Popular no tenemos nada que negociar. Claro, claro, claro. Y además lo voy a decir otra vez. Con el Partido Popular no hay nada que negociar. Porque la postura del Partido Popular y esa exigencia de responsabilidad que hacéis sobre el PSOE, ¿por qué el Partido Popular, una vez que dijeron que Rajoy no se sometía al debate de investidura, ¿por qué no apoyó en la investidura a Pedro Sánchez? Ahí no había ejercicio de responsabilidad. ¿Para el Partido Socialista los votos importan algo o no importan nada los votos? Claro, claro que importan. ¿Importa lo que vota la gente cuando va a las elecciones? Claro, pero no sometisteis al debate de investidura. Lo vais a ver lo importante es que son los votos. Y como no hubo debate de investidura y pedís responsabilidad, y no hubo apoyo por otro grupo político, como pasó con Podemos, sencillamente se perdió el debate de investidura. Ha habido unas nuevas elecciones. No por el Partido Socialista, el Partido Socialista no quería que hubiera unas nuevas elecciones. Eso lo dicen también algunos medios de comunicación, algunos dirigentes políticos de tu partido. Pero lo que está claro es que vosotros no estáis ni siquiera teniendo la valentía de negociar con aquellos partidos con los que tenéis posibilidad de negociar. Porque habéis tenido posibilidad de negociar con Ciudadanos. No, 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 y con otros que ya habéis negociado. Con Ciudadanos. No, con otros partidos. ¿Por qué vais a negar esa salida que habéis negociado? Pero que no suman, Guadalupe, que tú estás en el Congreso de los Diputados. Que la gobernabilidad pasa por el Partido Socialista, esa es una responsabilidad que tenéis vosotros. Y con otros grupos. Pero que no os la da el Partido Popular ni los medios de comunicación. Os la dan los votos de los ciudadanos. Pero por qué no reconoceis que habéis negociado para constituir la mesa con el PNES. Y con el Partido Demócrata Catalán, porque rompen España. Venga, chico, que ese discurso ya está muy maldito. Tenéis una situación muy complicada. Y con el Partido Demócrata Catalán votará a Mariano Rajoy si es que se someta a la investidura. Guadalupe, vosotros llegasteis a un acuerdo en el Senado que luego no sirvió tampoco para la investidura del Partido Nacionalista. Es decir, se llevó un acuerdo con ellos, una negociación, me imagino que luego no sirvió para que votaran. Y es que no hubo ningún tipo de trampa. Yo creo, has dicho que no hubo ningún tipo de trampa. Claro, si están diciendo todos que no está habiendo negociación, están esperando el santo advenimiento. Y están esperando la aparición de alguien que diga que vengo a ofrecerte, Mariano, que te muevas ya del sillón. Que ya te he conseguido todos los votos que te hacen falta para que salgas investido y que vamos a aplaudirte todos. Y es que hay que currárselo. Es que hay que trabajarlo. Yo insisto en que el Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, insisto, gobernará si Ciudadanos y Partido Socialista lo permiten. Pero ha quedado bien claro... ¿O podemos? Vamos a ver, vamos a... ¿Y el PNV? No sé, o sea, yo no sé si... O sea, diputada a la que no ha llamado a la que está bloqueando el gobierno. Ahora es el tema, hablemos en serio. Porque se está diciendo aquí que claro, que una diputada... Que el Partido Socialista no negocia con el PP, ya está. La negociación ha llegado hasta ahí, no negociamos con el PP, ya está. La negociación es esa. O sea, que entonces, insisto, la pelota está en el tejado de los dos. Entonces, vamos a ver, no, pero si es que es así. Pero yo tengo, no sé, eurocéptico, soy ya españolcéptico, ¿no? Pero tengo una única tabla de salvación, un flotador, es que dicen todos que no quieren terceras elecciones. Es mi única tabla de salvación. Porque, claro, el que a uno le impute en el papel de responsable de las terceras elecciones puede tener unas consecuencias electorales un poco fatídicas, ¿no? Entonces, yo creo que, al final, mi única tabla de salvación es esa. Que ninguno tiene unas terceras elecciones porque las consecuencias... No da la responsabilidad en su... No, no. La de las segundas y la de las terceras. No, eso ya... No, eso es el ciudadano. Seamos serios. No, el ciudadano es el que lo determina, yo no, mucho menos. Y los medios de comunicación que lo repiten hasta la saciedad. Bueno, pero yo entiendo... Vamos a decir, si es que todos los ciudadanos entienden que si el Partido Socialista, el Ciudadanos y PP llevan a un acuerdo, es un gobierno estable. Es que eso lo entiende, yo creo, que cualquiera. Y no es una catástrofe. Más de la mitad, más de la mitad de los partidos, más de la mitad de los países de la Unión Europea tienen coalición. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué pasa en este país? ¿Que somos intransigentes y no somos capaces de ponernos de acuerdo? ¿Qué me parece? O sea, pensar que una coalición PSOE-Ciudadanos-PP sea algo inadmisible me parece fuera de lugar, sinceramente, desde mi punto de vista. Lo que está claro es que cuando no, efectivamente, a lo mejor Mariano Rajoy está sentado en un alfajito y le está dando el airecito. Yo sí sé que por la mañana, porque sale, anda muy rápido por ahí por los jardines y tal, ¿no? Entonces estará elucubrando. Pero aquí hay una cosa muy clara, y esa es la jodida, ¿verdad? Es que no quiere ni Ciudadanos, ni el PSOE, no quiere ni Ciudadanos, ni el PSOE, hablar personalizado con Mariano Rajoy. La prueba es que en las anteriores elecciones ellos decían que si 19 veces que le habían llamado a Sánchez... José Luis, no estoy de acuerdo contigo. El Ciudadanos ya ha dicho que se abstendrá en una segunda vuelta. ¿Te parece un paso pequeño? No, bueno, te vuelvo a decir... No, pero lo que se refiere, José Luis, es la figura de Mariano Rajoy. Ah, pero nosotros en este momento no hemos cuestionado nada. Es que necesitaría Ciudadanos para votar sí. A lo mejor que no estuviera Mariano Rajoy. A lo mejor hablar de programa. Las 19 veces o 18 veces que se negó el señor que insultó, que me pareció una falta de todo en una televisión, insultar así como insultó directamente, eso es una falta de estilo y de todo. Y luego el señor parece ser que está escondido ahora, que no se le ve el señor del PSOE que tendría que hablar. Entonces, a lo mejor estamos diciendo que el señor Mariano Rajoy está tocándose la berza o tocándose el pelito y ha intentado y no queremos sentarnos con él a hablar. No creo que se esté tocando nada. No lo sé, yo no lo he dicho. Una persona que se ha presentado... Es que parece ser que dice que sí, pero que no. Pero una persona que ha sido registrado el ministro y el presidente del gobierno... Y además un señor que es el presidente de gobierno en funciones, no creo que se esté tocando nada. No, no, no. Se está metiendo la mano en las pensiones. No, yo creo que tendrá la misma preocupación que tenemos todos. Y yo creo que la misma que tendrá el señor Pedro Sánchez, que tampoco creo que esté desaparecido en combate ni la que tiene nadie. Yo creo que todos tienen, o quiero pensar, que nuestros dirigentes políticos, los que están en el Congreso, tienen intención de formar un gobierno. Y creo que ese es el mensaje que hay que trasladar. Yo creo que no vamos... Pero si estoy diciendo que no. Bueno, debe ser que desde aquí para allá se escucha lo contrario. Yo creo que Ciudadanos ya ha dicho que se tendrá una segunda vuelta. Pero es que Ciudadanos no suma. Pero hemos dado un paso. Por eso todo gira. Todo gira y lamentablemente en torno al Partido Socialista. Y nadie quiere unas tres velas elecciones. Todo el mundo entendemos que serían perjudiciales en general para el conjunto de la sociedad española. Ahora, todo el mundo tiene claro que el Partido Popular consiguió un mejor resultado en esas segundas elecciones que en las primeras elecciones. Y todo el mundo tiene claro que tiene que existir un acuerdo, fundamentalmente, y ese acuerdo pasa por el Partido Socialista. Entonces, más allá de lo que digamos, estas cuestiones son empíricas, están meridianamente claras, más allá de lo que digamos, si esto no sucede, habrá unas terceras elecciones. Algo que nadie quiere y que yo entiendo que el principal perjudicado será el Partido Socialista. Por lo tanto, tendría que remar en contra de esas terceras elecciones que no le iban a venir nada bien ni a los españoles ni al Partido Socialista. Pero si hay algo fundamental que estoy diciendo, Mariano Rajoy se va a someter a la investidura. Pues si cuenta con los apoyos, sí. Bueno, pero no tiene una mayoría. Tiene que conformar una serie de apoyos para poder gobernar. Él ha pedido que se le deje gobernar y todos los partidos de la política... ¿De qué sirvió Guadalupe la investidura de Pedro Sánchez? No contaba con los apoyos. ¿Sirvió de algo esa investidura de Pedro Sánchez? Yo creo que de responsabilidad. De que dos grupos se pueden unir a hablar de programa. Yo creo que en eso no hay que ver. De responsabilidad. Y reducir el tiempo también. ¿Y se formó gobierno? Bueno, pero no se lo intentó. No, porque en el último momento el Partido Popular no se formó gobierno porque el Partido Popular votó no y Podemos votó no. Pero hubo un intento de avanzar en contenidos comunes. ¿Cuántos diputados sumabais? Entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. ¿Os acordáis cuántos diputados sumabais? Las tres fuerzas sumaban. No, no, no. Ciudadanos y Partido Socialista. No, estoy hablando de Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. O sea, ¿cuántos tiene ahora el Partido Socialista? ¿Gobierna? ¿Cuántos tiene ahora el Partido Socialista gobernar? Al que ha ganado las elecciones y al que tiene más diputados incluso ahora. Se abstuvo el Partido Popular. Tiene más apoyo popular, más apoyo ciudadano, que esa suma de Ciudadanos en las anteriores. Bueno, es evidente que Javi, ¿quieres añadir algo más para cerrar el tema? Sí, esto de que es eso de que me dejen gobernar. O sea, ¿de dónde se ha escapado este señor para decir estas cosas así? ¿Qué es eso de que me dejen gobernar? ¿Te está diciendo que gobiernen? Así es, así es. No, no, no. Es que ha ganado las elecciones. Hablo del señor Rajoy cuando dice, quiero que me dejen gobernar. ¿Cómo que quiero que me dejen gobernar? Es que esto no consiste en así. Yo entiendo que a veces al Partido Popular le cuesta entender el concepto de democracia. Pero si tú quieres gobernar y estás en la situación para hacerlo, y tienes mayoría para hacerlo, tendrás que arremangarte para conseguir los apoyos necesarios. No vale con decir, venga chicos, dejadme gobernar que ya voy tirando yo. ¿Gobernar para qué? ¿Para qué? Que es lo que no hemos oído todavía. Gobernar en coalición, gobernar con acuerdos puntuales de gobierno, supone ceder. Yo entiendo que es con un acuerdo. Y yo no le he oído al Partido Popular ni una sola cuestión en que esté dispuesto a ceder por parte de su programa electoral. Y así no va a llegar a acuerdos, pero no con Ciudadanos con el PSOE, ni con el vecino abajo. Los ciudadanos han hablado en las urnas, en eso estamos de acuerdo. Sí, en eso sí, claro. Y lo que no quieren los ciudadanos es que determinadas políticas que han hecho que este país retome la senda del crecimiento y de la generación de puestos de trabajo... No te vengas arriba, no te vengas arriba. No, 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 es que eso es así. No te vengas arriba, no te vengas arriba. Es que eso es así. ¿Qué queréis? ¿Que gobierne el Partido Popular y ponga en marcha políticas de Podemos? Obviamente para eso no va a gobernar el Partido Popular. Para eso no va a gobernar el Partido Popular. ¿Pero quién te ha dicho eso? No, no, es que es lo que está diciendo. No, no. Es que hay que ceder. Igual no me has escuchado bien. Que hay que retirar. Igual no me has escuchado bien. La reforma laboral, por ejemplo, lo primero, para empezar a hablar, ¿no? No, 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 pero si yo no voy a entrar en el gobierno con el Partido Popular, no, por eso no te preocupes. Yo no estoy hablando de mi programa, estoy hablando del suyo, estoy tratando de mediar, porque a mí los ciudadanos sí que me han dejado claro que quieren que estemos en la oposición y ahí vamos a estar, al menos de momento. Pero si tú... Y el Partido Socialista igual. Si tú quieres gobernar, si tú, Mariano Rajoy, o tú, Partido Popular, quieres gobernar, con acuerdos y con un pacto de gobierno, tendrás que poner el programa encima de la mesa y ponerte a hablar con alguien, ¿no? ¿Sí o no? Pero que sí, pero para eso hay que querer hablar. Y el Partido Socialista no quiere ni hablar con el partido. ¿Tú qué ofreces? Lo primero, hablar. Sentarse a hablar. Y una vez te sientes a hablar, ¿qué ofreces? ¿Sobre qué podemos hablar? Pero lo primero es empezar a hablar. Pero lo primero, ¿no? Pero lo primero, ¿no? Claro, lo primero, hablamos. Lo que quiere decir Carlos es que si una pareja tiene relación con otra, lo primero que hacen es quedar. No le manda una carta diciendo, querida Rosario, quiero pasar contigo. Si los ciudadanos lo entienden muy claro, saben que el causante del bloqueo es el Partido Socialista. Los ciudadanos tienen muy claro que lo que habéis hecho es un resumen de vuestro programa electoral y esta es la tragada. Si los ciudadanos lo tienen muy claro. Esa ha sido vuestra propuesta. No hay negociación, hay trágala. Y así no vais a encontrar nunca a quien apoye. Claro, tiene que haber algún mismo movimiento. Pero es que el movimiento no se da ni siquiera para marcar un número de teléfono a ningún grupo. No siendo que de calambre en el dedo. Bueno, señores, el asunto está en que Ciudadanos está como cuando estaba con Podemos, en este caso con los nacionalistas. Dice que si el PP pacta con los nacionalistas no recibirá el apoyo de Ciudadanos. Igual que le dijo al PSOE que si pactaba con Podemos no recibiría el apoyo de Ciudadanos. Pero para que estén en la mesa han tenido que negociar con los nacionalistas. Bueno, pero también para que estuvieran, tuvisteis que negociar con los socialistas. Y en la pasada legislatura negociaron PP, PSOE y Ciudadanos. Se quedó el PSOE en minoría en la mesa, y en este caso ahora la garantía de la mayoría la tiene el Partido Popular. Que la otra vez PP, PSOE y Ciudadanos llegaste a ser un acuerdo para que Pachi López fuera el presidente de las Cortes. Es decir, que ahí sí hubo pacto, ahí sí hubo negociación. Teniendo puestos el Partido Socialista. Bueno, pero ahí hubo negociación y luego ya no para las investiduras. Pero mira la diferencia, eh. Da igual, sí, sí. Luego no queremos sillones. Vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar en positivo, no vamos a pensar en sillones. Vamos a pensar en positivo. Y esperemos que cuando empiece la 18 temporada de Braserillo haya gobierno. Estaremos hablando de gobierno. Esperemos, haya gobierno. Bueno, mientras tanto, llegarán un acuerdo Trump y Clinton. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, señores, brevemente, porque nos tenemos que ir en la última fase a García La Mancha y a los acuerdos de Podemos y Partido Socialista con Emiliano García Page. Pero, pregunta del millón. ¿Qué les parece a ustedes lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y Clinton? Pues muy americano. Muy americano, verdad. Esto es muy americano. Que son únicos. Y con mucho Watergate y cosas de esas. Que si van los correos, que si no van. La verdad, la verdad es que efectivamente, para lo que se ve, los demócratas han tenido un grigay ahí, como ocurre en los partidos, normal. Porque todo el mundo sabemos que en todos los partidos siempre existen ahí más amigos, menos amigos y demás. En este caso parece ser que estaban haciéndole la campaña a la señora Clinton. Pero ayer dejaron bien claro que las rencillas apartes, no como lo que hablábamos antes, y se han unido. Y hay que unirse porque a la gente parece ser, y no a la gente, y a mí también, me da miedo el candidato... ...republicano. ...republicano. Porque, en fin, son una serie de historias que ni son demócratas, ni son muy de hoy en día. Este señor será lo que sea, pero veremos, a ver, si sale desde luego. Entonces sí que el mundo globalizado que tenemos, que se vaya a la banda. Se hablaba del tema este de Wikileaks, que es amigo de Putin, ¿no? Por ahí vendrían las filtraciones teóricamente de los correos que evidenciaban que Hillary Clinton había salido favorecida en la campaña. Pero fijaros que finalmente Sander, el otro candidato de los demócratas, dijo, hay que apoyar a Hillary pese a los abucheos, en algunas de las reuniones y convenciones que hubo por parte de sus seguidores. O sea que dentro de... es que es otra forma de ver la política, ¿no? Dentro del mismo partido, a muerte, a muerte contra quien teóricamente va a representar a los demócratas. Es decir que... pero bueno, el otro candidato, en cambio, en un ejercicio de responsabilidad, pues dijo que había que apoyar sin fisuras. Y ya se ha acabado. No he comprado. Reconozco que... Ah, perdón, perdón. No, no, no. Reconozco que me aburren profundamente las puestas en escena estas de los Estados Unidos ante sus elecciones. Me aburren profundamente, ¿no? Entre otras cosas porque no me creo nada, ¿no? Y aquí hay una cosa básica en Estados Unidos. Solo puedes ser candidato a la presidencia si eres multimillonario o tienes los apoyos de multimillonarios. O sea que si eso es una democracia o es la primera democracia del mundo, pues yo no quiero ser... no quiero esa democracia, desde luego, para mi país. Pero fuera de esa cuestión, a mí la verdad es que me preocupa mucho que otro Clinton pueda llegar al gobierno de los Estados Unidos, pero me aterra profundamente que el señor Trump pueda tener presidiendo a un país que es la primera potencia militar del mundo. O sea, me aterra. Me aterra como ciudadano y como europeo. Porque este señor, si lo que vemos no es una pose, que parece ser que no lo es y que este señor es así, de racista, de xenófobo y de ultraderechista, pues estamos en manos de alguien muy serio. Y a nadie se nos escapa que el resultado de las elecciones americanas evidentemente condicionan mucho la política internacional. Y que esa esté en manos de un personaje como este tipo es realmente preocupante y para echarle una pensadita. Ahora, tampoco me tranquiliza mucho que la señora Clinton sea la nueva presidenta de Estados Unidos. Yo, Juan, una cuestión. Por quitarle un poco de hierro al asunto también, y conociendo, no en profundidad, pero bueno, ligeramente el sistema político y legislativo norteamericano, es cierto que, y para quitar hierro al asunto, que la figura del presidente en los Estados Unidos no es tan importante como en otros sistemas políticos. Hay que ver, por ejemplo, lo que ha supuesto Obama. Obama parecía que iba a cambiar absolutamente, iba a dar un vuelco por completo a la política norteamericana y no sé si porque al final no ha querido o porque no ha podido... Se ha quedado medias. Pero ha podido hacer muy poquitas cosas de las que había planteado. Porque hay que recordar que existen unas cámaras que son las que realmente controlan. Esas cámaras, hay representantes, hay representantes territoriales que pueden no estar de acuerdo con su jefe de partido. En este caso sabemos que tanto Hillary Clinton como Donald Trump, los dos candidatos, tienen fuertes contrapesos dentro de sus propios partidos que posiblemente no les dejen hacer... O sea, el tema de levantar un muro con México. Cuestiones de estas que son verdaderamente llamativas, sorprendentes y alarmantes, y que no le gustan absolutamente a nadie, y que luego ponerlas en práctica son complicadas. Eso tiene mucho de imagen, mucho de pompa y circunstancia, pero luego efectivamente independientemente de quien sea el presidente, más allá de los titulares, hacer las cosas que dicen que van a hacer es muy complicado. Y de hecho podemos ir viendo, independientemente de los presidentes, pero Obama es un ejemplo, que al final la política norteamericana, incluso también a nivel exterior, pues ha cambiado poco, o muy poco con respecto a lo que pensábamos que podía cambiar, o con lo que anunciaban que podía cambiar, por lo tanto... Ahora volveremos. Vamos a saber lo que opina Guadalupe, si entra Trump, y lo que opina también Esteban, después de la publicidad, que hemos consumido ya la tercera parte del bracerío. Volvemos enseguida, hasta ahora.